Gracias, muy buenos días, hoy martes 11 de junio del 2024, le pido a mi compañera, la regidora Susana Jaime Mercado, que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto, Presidenta, buenos días, compañeros. Julián Arlet Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Somos cinco de siete presentes, por lo tanto, cuórum legal y válidos los acuerdos que de ella emanan. Muchísimas gracias, siendo las nueve de la mañana con 18 minutos, damos por apertura a esta comisión de edilicia de deportes número 39. Le pido, regidora Susana, me apoye con la propuesta del orden del día. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de cuórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero, mediante oficio dos, veintinueve diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita, se autorice un balde de gasolina por la cantidad de quince litros para una salida del equipo de cachibol de adultos mayores del municipio, ya que tuvieron partido de liga en la ciudad de Tonalá. El pasado viernes siete de junio del dos mil veinticuatro, en vehículo externo Toyota y Ash. Sexto, mediante oficio dos treinta diagonal dos veinticuatro, dos mil veinticuatro, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, autorice un balde de gasolina por la cantidad de treinta litros, debido a los equipos de fútbol varonil juvenil, representativo del municipio que participan en el torneo de cuarta y quinta división. Que tienen torneo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en la ciudad de Goyado, Jalisco, el pasado sábado ocho de junio de dos mil veinticuatro, en vehículo externo Urban Modelo dos mil nueve. Punto número cinco, puntos varios, sexto clausura, es cuanto. Gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Punto número tres. Mediante oficio dos veintinueve, dos mil veinticuatro, se solicita autorizar balde de gasolina por la cantidad de quince litros en los términos ya leídos en el orden del día. Muchas gracias. Esta es la petición para el equipo de Cachibol de Adultos Mayores, que están en la Liga Regional, que ganaron este pasado viernes siete de junio, y se les apoyó con la cantidad de quince litros. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración, comentario? Adelante. La de adultos, ¿es la de adultos mayores? Ese es mixto, es la de adultos mayores. Es mixto, sí. Ok, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro, mediante oficio dos treinta diagonal dos mil veinticuatro, se solicita, se autoriza balde de gasolina por la cantidad de treinta litros en los términos propuestos en el punto en el orden del día. Ok, este es para el apoyo a la participación en el torneo de cuarta y quinta división varonil, que tuvieron partido del torneo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en la ciudad de Degollado, y pues solo contamos con un vehículo para poderlos trasladar, que fue una urban de doce personas. Entonces tuvimos que pedir apoyo y decirles que nuestros equipos de cuarta, quinta, sexta y séptima están en la liguilla y el día de mañana empiezan a jugar ya los cuartos de final, que es el de ida y el de regreso. Es cuanto, ¿alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número cinco. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Bueno, como informativo, en el partido de octavos de final del selectivo femenil jugado en Jamay, vamos en el global ganando, metieron cuatro goles las chicas en contra de uno de Jamay y se juega la vuelta en el Estadio Tepa Gómez este domingo. Sí, es que no la sancionan. ¿Por qué? La portera no traía número, están peleando eso. Ah, sí, es cierto. Y bueno, una de nuestras chicas también salió lesionada. Ay, Anita, metió el gol. Así es. Se le echó encima la portera. Al punto número seis, me dejaron sin delantera. Clausura. Clausuración de las nueve de la mañana con veintidós minutos de este martes once de junio. Damos por clausurada esta sesión número treinta y nueve de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros, y que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.